y como pueden ver tenemos la lámpara trabajando a 12 voltios entonces aquí no hay magia aquí simplemente hemos transformado una lámpara que antes era de 120 voltios a 12 voltios hola hola bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas bueno en el día de hoy como pueden ver aquí tengo varias lámparas led y el vídeo que voy a hacer hoy es un vídeo que me habían pedido desde hace un tiempo por los comentarios qué es lo que yo voy a hacer con esta lámpara como ustedes saben esta lámpara trabajan con 110 voltios pero también funciona con lámparas de 120 voltios básicamente es lo mismo entonces lo que yo voy a hacer en este vídeo es transformar una de estas lámparas para que sea alimentada con 12 voltios nada más con una batería de 12 voltios el método que va a aplicar sirve para cualquier tipo de lámpara y bueno yo voy a escoger una de estas para hacer la demostración porque no la puedo hacer con todos entonces vamos a dejar esta nada más esta lámpara los que me siguen en mi canal pues ya han visto que he hecho varias pruebas con esta misma lámpara una lámpara normal y corriente voy a encenderla para que ustedes vean que funciona perfectamente bueno entonces aquí ya tengo donde va a conectar el foco led y vamos a enchufar y listo para hacer la demostración como pueden ver la lámpara funciona perfectamente con 110 voltios entonces bueno vamos a desconectar ya no vamos a utilizar ok ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a sacarla con un momento y vamos a mostrarle que trae esta lámpara por dentro ok como pueden ver trae aquí los leds y es un foco led con fuente capacitiva un foco led muy sencillo cómo funciona esta lámpara antes de hacer la modificación quiero explicarles cómo funciona esta lámpara para que ustedes entiendan por qué tan fácil convertir esta lámpara de 110 a 12 voltios debo mostrarle el esquema y les explico las etapas rápidamente ok si nosotros vemos aquí en el diagrama como pueden ver aquí está la entrada de 120 voltios 120 voltios ac es corriente alterna luego la siguiente etapa es un capacitor no polarizado que es el encargado de reducir básicamente el voltaje de 120 voltios a un voltaje mucho menor ya le voy a decir los detalles de ese voltaje luego de esa etapa más adelante tenemos la parte de el puente rectificador que es lo que hace el puente rectificador pues rectifica la señal el puente rectificador la va a dejar en un solo sentido ok y por último la otra etapa que se tiene es la de el filtrado que se hace con otro capacitor pero este capacitor trabaja de forma diferente porque no está colocado en serie sino en paralelo el primer capacitor está colocado en serie porque la función era muy diferente y el capacitor de filtrado que si es polarizado pues lo que va a hacer es filtrar lo que va a hacer es que esa señal que tiene una forma como de montañitas es lo que va a hacer es dejarla más limpia o más recta para que se parezca más a una señal de voltaje directo y por último tenemos los led entonces qué es lo que hacen esas tres etapas entonces básicamente lo que hacen es reducir el voltaje rectificar la señal y filtrarla para convertirla en una señal de c pero de un voltaje adecuado también entonces al final cuál es la idea darle a los diodos un voltaje de c de un valor específico entonces aquí donde viene la parte interesante qué valor de voltaje es el que le vamos a entregar a los diodos led y otra cosa que hay que decir acá es que los led como pueden ver también están colocados todos en serie uno tras otro o sea que el voltaje que le llega a los led se divide entre cada led de manera uniforme bueno entonces con todo lo que explicado si miramos la placa aquí tenemos todos los elementos tenemos el capacitor que no es polarizado el capacitor polarizado el puente entonces fíjense lo siguiente lo primero que hay que analizar es que estos diodos consumen cada diodo de estos consumen un voltaje dc por separado entonces aquí viene la parte interesante cada diodo de estos lo que consume es 3 voltios más o menos dc entonces nosotros tenemos por ejemplo en esta placa 9 vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diodos led entonces debería de haber en los extremos de esa serie de led serían 3 por 9 o sea 27 voltios más o menos de qué nivel dc o sea de corriente continua entonces vamos a probar eso vamos a verificar a ver cuánto voltaje nos está llegando a todos esos led o sea toda esa parte que le expliqué de la reducción y rectificación y filtrado es para generar ese voltaje que debería ser 27 o algo cercano a ese valor dónde va a ser la medición fíjense que en los extremos de el capacitor como han visto en el diagrama el diodo polarizado va justamente en paralelo con los leds entonces justamente en estos dos puntos nosotros deberíamos medir el voltaje que están llegando a todos esos leds que están en serie si nosotros necesitamos un punto para medir sería justamente en los extremos de de este capacitor se lo estoy diciendo porque allí es donde va a medir ya tengo aquí conectado y ya voy a hacer la medición que voy a poner el multímetro en 200 voltios dc porque se supone que el valor debería estar por encima de 20 voltios y lo pongo en 20 voltios entonces se me va a quedar corto el rango bueno y voy a tocar estos dos puntos acá con mucho cuidado y vamos a encender bueno voy a tocar acá y fíjense ustedes en el multímetro ok ahí pueden ver que tenemos 25 voltios en los extremos entonces no tenemos los 27 no tenemos los 27 voltios pero está cercano y como ven funciona muy bien entonces las cuentas están cuadrando porque fíjense si son 9 diodos como les dije por 3 27 entonces está cercano entonces para que yo les hago todas estas pruebas es para demostrarle que si yo le inyectara en estos dos puntos 25 voltios o 27 voltios como debería ser entonces encenderíamos todos estos leds sin necesidad de los 120 voltios me imagino que ya van entendiendo cómo es la solución que yo les voy a dar ahora ustedes dirán bueno pero si yo voy a alimentar es con una batería de 12 voltios entonces dónde va a sacar los 25 voltios entonces aquí donde viene la parte más interesante si cada led de esto me consume tres voltios cuántos leds de estos debo colocar para alimentar con 12 voltios entonces si multiplicamos 3 por 4 nos da 12 voltios o sea que si nosotros apilamos estos leds de a4 en teoría deberíamos poderlo alimentar con 12 voltios entonces como ustedes pueden ver aquí hay 9 leds pues nos tocaría apilar 4 por un lado 4 por el otro y un tercer led lo tendríamos que dejar al aire entonces lo primero que debemos hacer es separar independizar los primeros cuatro leds de los otros leds porque lo vamos a colocar en paralelo yo les voy a colocar un diagrama para que ustedes vean cómo es que va a quedar con respecto al diagrama original entonces como yo sé que a partir de aquí que está este capacitor en esta parte está el positivo y aquí el negativo entonces yo sé cuál es el cátodo y cuál es el ánodo recuerden que estos diodos también tienen su polaridad y hay que respetar la polaridad entonces a partir de acá va a tomar 1 2 3 4 y voy a abrir acá para que para aislar como les estoy diciendo esta parte y luego me va a quedar todos estos también aislados porque ya no van a estar en serie entonces eso lo va a hacer con un cúter voy a abrir acá esta pista con mucho cuidado bueno entonces fíjense lo que hice lo que hice fue que separe esta parte de listo sólo eso y entonces bueno vamos a revisar acá aquí está la parte negativo que es el cátodo es este que nos indica acá fíjense que el capacitor nos indica cuál es su lado negativo entonces aquí está el cátodo que es lado negativo y entonces vamos a colocar aquí el negativo y aquí el positivo y fíjense que por aquí tengo también una batería de 12 voltios como pueden ver es una batería de ups entonces voy a conectar acá positivo y negativo para hacer la demostración a ustedes obviamente tengo desconectado esto y entonces voy a conectar entre el cátodo que es el negativo que este punto y el extremo del cuarto diodo o sea el ánodo del cuarto diodo como pueden ver enciende los cuatro led y lo enciende perfectamente entonces los otros cuatro led también lo podemos encender vamos a limpiar esta zona acá ok entonces ahora voy a conectar el positivo con el positivo de el capacitor y el negativo en este punto de acá que es el cátodo del cuarto diodo del lado derecho y como pueden ver entonces también los diodos se iluminan perfectamente entonces como ustedes han visto he iluminado cuatro diodos y cuatro diodos con la batería de 12 voltios ahora como hago para iluminar los ocho todos a la vez entonces lo que debo hacer es hacer unos puentes para que estos diodos queden en paralelo entonces ya lo voy a soldar y les voy a mostrar cómo va quedando ok como pueden ver ya que hice los puentes lo que hice fue colocar ambos lados el lado derecho con el lado izquierdo en paralelo aquí está el capacitor como pueden ver es la referencia para nosotros ahora si yo conecto la batería en el positivo y el negativo entonces aquí aquí va el positivo y aquí el negativo entonces como pueden ver se ilumina toda la placa con los 12 voltios ahora si nosotros queremos inyectar los 12 voltios por acá por donde iban los de 110 que debemos hacer entonces vamos a sacar este cable rojo y vamos a sustituir este capacitor eso sería todo lo que vamos a hacer bueno entonces ya saqué el capacitor y sustituí el cable de alimentación o sea que puse directo para acá donde estaba el capacitor electrolítico el positivo lo dejé en el del medio o sea este de acá es el positivo y este es el negativo si lo colocan al revés no enciende entonces hagamos una prueba para que ustedes vean el negativo aquí y el positivo y enciende la lámpara ahora vamos a colocarla acá como ella viene de forma original vamos a taparla vamos a conectarle esto vamos a conectarle esto que hay manejando acá vamos a conectarla aquí y con la batería vamos a conectar el positivo que es este y el negativo entonces conectamos el negativo y el positivo y como pueden ver tenemos la lámpara trabajando a 12 voltios entonces aquí no hay magia aquí simplemente hemos transformado una lámpara que antes era de 120 voltios a 12 voltios y acaban de ver todo el procedimiento no es algo muy complicado hacerlo sino que una pequeña modificación de todas maneras con el diagrama que le he dejado por allí pues se pueden guiar también mejor funciona perfectamente y es con una simple batería de 12 voltios ahora cuáles son las ventajas de utilizar una lámpara con 12 voltios y no con 120 entonces tenemos varias ventajas como ustedes se dieron cuenta todos esos elementos que se usan allí son para bajar el voltaje y esos elementos consumen energía por tanto una lámpara de 12 voltios consumiría menos energía esa es una ventaja otra ventaja no se daña por variaciones en la red eléctrica recuerden que la red eléctrica generalmente tiene picos de corriente y eso es lo que causa que se dañen estas lámparas entonces en este caso no se va a dañar por esa razón otra ventaja es que se puede usar como lámpara de emergencia porque trabaja directamente con 12 voltios también se puede usar en los sistemas donde están conectadas a baterías que son cargadas con energía eólica o energía solar porque 12 voltios es un valor estandarizado para ese tipo de energía yo en un video más adelante les voy a mostrar cómo hacer una lámpara de emergencia y también un sistema conectado a un panel solar con una lámpara de estas eso lo voy a hacer en un video más adelante otra ventaja es que no se requiere inversor para trabajar con estas lámparas y como ustedes saben el inversor también consume energía otra ventaja se puede conectar directamente a una batería de auto o coche recuerden que el estándar de esa batería también es de 12 voltios otra ventaja es que esto que yo acabo de hacer se puede aplicar a placas que están dañadas entonces si no se pueden reparar por alguna razón ustedes la pueden convertir a lámparas a focos que se encienden con 12 voltios y se ahorran toda esa electrónica que ellas llevan allí otra ventaja es que con esta modificación yo no he afectado la electrónica de la placa como ustedes se dieron cuenta simplemente saqué el capacitor y si yo vuelvo a conectar el capacitor y quito esos cables que yo puse allí la lámpara seguiría funcionando como era originalmente o sea que yo no dañé para nada la lámpara original lo que hice fue hacerle una pequeña modificación de una manera muy simple para que ustedes lo pudieran hacer también bueno y ahora muchos se estarán preguntando y como hago con las lámparas que tienen mucho más LED porque yo la hice solamente con una lámpara que tenía 9 LED fíjense por ejemplo en este caso vamos a abrir esta lámpara que tiene mucho más LED si ustedes entienden el concepto de lo que yo les estoy explicando y la técnica entonces se puede aplicar a cualquier tipo de lámpara yo por cuestión de tiempo no puedo hacer solo aquí con varias lámparas pero se lo puedo explicar para que ustedes entiendan en verdad el método se puede aplicar con cualquier cantidad de LED solamente deben tratar de llevar ese número de LED a múltiplos de 4 LED porque recuerden que estos LED trabajan con 3 voltios entonces lo que tienen que hacer tienen que colocar los LED de 4 en 4 y en paralelo yo por allí les voy a colocar otro de la gama simplemente agregando más líneas en paralelo de 4 LED y de esa manera pueden trabajar con cualquier lámpara de cualquier tamaño y de cualquier cantidad de LED aplicando el mismo método que yo hice con esta lámpara y ustedes me dirán bueno pero si yo coloco más LED entonces consume más bueno ese es el precio que se paga por tener una iluminación mayor eso es algo muy obvio de que si ustedes utilizan una lámpara con más LED pues va a consumir más corriente cada vez que ustedes le ponen una fila más en paralelo entonces bueno espero que hayan entendido el concepto que es lo fundamental de lo que me gusta explicar también no solo la técnica sino el concepto de este tipo de ideas que yo les doy a ustedes dejemos el video hasta acá espero que sea de gran utilidad que lo pongan en práctica como mucha gente me lo ha pedido porque lo quiere hacer y bueno si les ha gustado este video denle like compartan suscríbanse que vienen videos muy interesantes y cualquier duda me la dejan por los comentarios como siempre entonces nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video